¿Qué piensas de las personas que ahora vienen a ocupar nuevos papeles y cuál es tu consejo como la gran actriz que eres para que puedan aprender a adaptarse a este público nuevo que tiene muchísimos comentarios al respecto? Yo creo que más que nada nuestro público nuevo o millenial o de cristal debe de aprender un poquito de lo que traemos, de la misma manera que nosotros los adultos hemos tenido la humildad de integrarnos a su nuevo formato. Les falta un poquito abrir su visión, como diría yo, el que no calla no escuche, el que no escucha no aprende, el que no aprende no crece, no avanza. Entonces yo creo que deben adherirse. Yo creo que el personaje o la actriz que eligió el señor Osorio para su proyecto de aventurera es extraordinario, nada más tiene que estar respaldado y abrazado, protegido, acobijado, gracias papito, por un gran equipo de producción que la cuide. Creo que es una mujer bellísima, creo que es una actriz probada y creo que le va a ir muy bien. Y hay que desearle éxito a todas las propuestas de teatro porque tenemos que juntarnos con fe para que el teatro en México sea cada vez más para que los compañeros tengan trabajo y no ser envidiosos de los éxitos de los demás. Es lo mismo que yo deseo, por eso es que yo deseo el bien para las demás producciones. Por ejemplo, que yo no quiero estar en la producción con el señor Suárez. No quiere decir que le voy a desear mal, no, porque eso sería feo, egoísta y karmático. Le deseo todo el éxito del mundo, a mí no me interesa trabajar nunca más con él, pero por eso elijo estar con mi productor Pepe, con J. Cota, con estos chicos que además vienen también como ella de las nuevas generaciones, que también traemos una propuesta nueva de comedia y México es deliciosamente poderoso en la comedia. Entonces, que la disfruten. Mierda, se lo dije. ¡Qué pasó, se tiene un bigote! ¡Ella está bloqueando fotos!